Alza tus manos, alza tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Dios, alza tus manos y alaba a tu Señor Mueve tu cuerpo hermano, mueve tus pies en esta mañana Baila para el Señor La gloria a Dios, la gloria a Él, mueve tu cuerpo y alaba a tu Señor Salta arriba, salta, salta arriba, mueve tu mano hermano, saltando La gloria a Dios, la gloria a Él, alza tus manos y alaba a tu Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Abraza tu hermano y alaba a tu Señor Abraza tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios, la gloria a Dios Abraza tu hermano Abraza tu hermano y alaba a tu Señor También sonriendo, alaba a tu Señor También sonriendo, alaba a tu Señor La gloria a Dios, la gloria a Él ¡Alemanos arriba! ¡Eh! 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 ¡La voz escuchó! ¡Y es Cristo quien me hace cantar! ¡Fuerte, fuerte la voz! De todos mis pecados libres hoy al cielo voy Y es Cristo quien me hace cantar ¡Arriba las banderas! ¡Y es Cristo quien me hace cantar! ¡Solo para Él! ¡Y es Cristo quien me hace cantar! De todos mis pecados libres hoy al cielo voy Y es Cristo quien me hace cantar ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¿Quieres escuchar las voces? ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Alelan mujeres, arriba! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡No se dice! ¡Viva Cristo que viva, Cristo que viva el Señor! ¡Gózate! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Señor! ¡Arriba! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Nuevamente! ¿Cómo dice? ¡Que viva la esperanza! ¡Que viva el amor! ¡Que bonito se escucha! ¡Iglésia! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Oh, santo fuerte! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡A ver, arriba las banderas, arriba! ¡Que viva, que viva Cristo! 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 que viva el rey va bajando el Espíritu de Dios va bajando el Espíritu de Dios con tu voz llámalo y deja el sueño va bajando el Espíritu de Dios va fluyendo ya, va fluyendo ya va fluyendo el Espíritu de Dios si su pueblo empieza a hablar y deja el Señor obrar va fluyendo el Espíritu de Dios va huyendo ya, va huyendo ya va huyendo el Espíritu de Dios si su pueblo empieza a hablar va huyendo el Espíritu de Dios va bajando, llámalo, llámalo va bajando el Espíritu de Dios si su pueblo empieza a hablar y deja el Señor obrar va bajando el Espíritu de Dios va bajando el Espíritu de Dios fuerte, fuerte, como dice viva la esperanza, viva el amor viva la fe, viva la esperanza, viva el amor que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey que viva, que viva Cristo, que viva el rey que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo viva, que viva, que viva, que viva, que viva no los escucho, que viva, que viva a ver las mujeres en este lugar un grito de júbilo nuevamente las mujeres en este lugar un grito de júbilo ¿dónde están los hombres? ¿dónde están los hombres? la comunidad María Inmaculada fuerte, el grito de júbilo ¿quién vive? ¿dónde? en mi corazón ¿dónde? en mi corazón ¿y por qué levantando la bandera dice, porque lo amo? ¿por qué? porque lo amo ¿quién vive? mi hijo ¿dónde? en mi corazón ¿y por qué? porque lo amo ¿por qué? porque lo amo fuerte el grito de júbilo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo ustedes supieran lo bonito que se ve en este lugar ver un pueblo unido bajo un mismo espíritu adorando y bendiciendo el nombre del Señor Jesús ya está el Padre preparándose para esta procesión con el Santísimo yo los invito a ustedes a que se entreguen con todo tu corazón con todas sus fuerzas y con toda su alma solo para Él porque Dios en este lugar va a sanar a liberar y a bendecir Amén dígale al hermano que tiene al lado dígale Dios tiene cosas grandes para ti pero hoy te digo ábrele tu corazón a nuestro Dios y mi Dios que es todopoderoso podrá hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida Amén fuerte el aplauso nuestro Señor Jesús por su amor y su misericordia esta fiesta es para Él arriba mueve tu cuerpo para el Señor Jesús mueve las banderas como ciclo de victoria si tú te la sabes cántala con nosotros oh santo como dice arriba como las águilas como las águilas tus alas levantarán oh santo como las águilas como las águilas tus alas levantarán a la derecha y no se cansará a la izquierda correrá no se partilará arriba las banderas nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas tendrán son que esperan los que esperan de Jesús nueva fuerza tendrán nueva fuerza tendrán los que esperan los que esperan de Jesús fuerte el aplauso nuestro Señor Jesús por su amor y su misericordia ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién vive? si tú crees en Dios di Amén si tú estás gozoso del Señor di Amén si tú quieres que el Señor venga y haga maravillas en tu vida di Amén y dale un fuerte aplauso a Jesús ahora sí hermanos me imagino que ya todos pudieron conseguir sus banderas para la exaltación del Señor ya viene míralo ya viene la gloria de Dios un aplauso porque ya viene y todos vamos a proclamar victoria porque Cristo está aquí y nos da la victoria ya viene míralos tú reinarás ya viene el Rey un aplauso para el Rey cántale a Él si te puedes postrar delante de su presencia postrate de este momento oh el reinado de Dios en este lugar reinarás oh Rey bendito pues tú dijiste reinaré reine Jesús reine Jesús por siempre reine en su corazón en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación reinarán tus esperanzas que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza felicidad habrá por fin reine Jesús reine Jesús díselo a Él reine en tu corazón reine en tu corazón oh Santo en nuestra patria en nuestro suelo es de María es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación oh Santo oh Santo eres empieza a adorar el nombre de Jesús en este lugar empieza a reconocer el poderío de Dios en este lugar Él está aquí en medio de nosotros míralo cada vez que tú mueves tu bandera es un signo de adoración para Él sólo adóralo bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera dobla tus rodillas inclínate ante el Señor y no sólo póstrate con tu cuerpo sino sobre todo con tu corazón porque al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y delante del Señor delante del Rey delante del Jesús delante del que hablábamos ahorita delante de Jesús Eucaristía delante del Señor presente en ese pan de vida en ese pan consagrado su cuerpo su sangre su alma y su divinidad queremos en este día rendirle todo nuestro ser ríndete ante ríndete ante el Señor póstrate a sus pies y ríndete por entero a Jesús todo lo doy mi existión mi corazón a ti me quiero aferrar sólo a ti vivir vivir por ti ser tú todo todo mi existión mi corazón a ti me quiero aferrar estar sólo a ti vivir por ti ser tuyo yo me rindo a ti 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 solo a ti por favor no prender las luces en este momento las velas le tiremos en el momento preciso para prender las velas todavía no es el momento matamos banderas es el momento de las banderas de exaltar al Señor en la oración prendemos las velas después levanta tu bandera y adóralo a él y díselo con todo tu corazón yo me rindo a ti Señor pues tiene tus brazos hacia de Jesús y muévela suavemente si tienes tu bandera mueve tu mano con tu bandera y en un reconocimiento de que estás delante del Señor delante del Rey fija tu mirada en él en nadie más en nada más en él fija tu mirada en él ahí está y postrado dile te quieres rendir por entero a él por completo a sus pies díselo al Señor todo lo doy mi existir mi corazón mi corazón a ti me quiero apegar quiero apegar solo a ti solo a ti vivir por ti vivir por ti ser tuyo cántaselo al Señor todo lo doy todo lo doy mi existir mi existir mi corazón mi corazón a ti me quiero apegar cántalo me quiero apegar solo a ti vivir por ti vivir por ti ser tuyo y rindiéndote a él díselo cantando yo me rindo a ti yo me rindo yo me rindo a ti cantalo yo me rindo yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti yo me rindo a ti por amor por amor yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti por amor yo me rindo a ti yo me entrego a ti en este día mi corazón yo quiero que esté apegado a ti me rindo a ti me rindo por entero solo a ti por amor por amor solo a ti por amor solo a ti por amor solo a ti por amor yo me rindo a ti díselo al Señor yo me rindo a ti yo me rindo a ti ríndete Señor no te resistas yo me rindo a ti tus pensamientos tu cuerpo tu vida tu corazón por entero yo me rindo a ti tus manos tus ojos tus ojos tu mirada tus sueños yo me rindo a ti tus pecados tus defectos tus debilidades ríndetlos al Señor yo me rindo a ti una vez más una vez más juntos yo me rindo yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti Por amor, solo a ti Por amor, solo a ti Por amor, solo a ti Porque nos rendimos a ti Jesús Que queremos declarar que tú eres santo Que tú eres digno Con los ángeles, con los santos Con toda criatura, con todo hombre o mujer Que en este momento esté también en oración Queremos declarar que tú eres santo Señor Solo tú Santo, santo es el Señor 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 Los cielos proclaman La grandeza de nuestro Dios La tierra proclaman La grandeza de nuestro Dios Santo, santo es el Señor 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 Bendito al que viene Bendito al que viene En el nombre de nuestro Dios Bendito al que viene En el nombre de nuestro Rey Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dos de los, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana Santo eres santo eres digamos todo santo 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 eres mi corazón reconoce tu grandeza te adoro te exalto te bendigo grande eres tú grande eres tú grande eres tú sublime majestuoso grande eres tú bendito seas gloria lo más grande lo más sublime lo más grande lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía lo más grande lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Su cuerpo y su sangre Su cuerpo Su sangre Su Su presencia Su Su Cuerpo Su sangre Su Cuerpo Su Cuerpo Su Cuerpo Cuerpo Tu 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 Alba Tu Divinidad Lo Reconocemos Y declaramos que tú eres grande Señor que eres hermoso sublime que grande es tu amor y aquí entre nosotros estás presente no sólo porque prometiste que hay donde dos o más están reunidos en tu nombre ahí estarías tú sino porque tu presencia viva tu cuerpo y tu sangre están entre nosotros lo reconocemos lo más grande lo más sublime lo más grande lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Cántalo lo más grande lo más grande levanta tus manos al cielo y díselo lo más sublime Él es el más grande y lo más grande que hay en este lugar lo más grande con todas tus fuerzas Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Jesús levanta tu voz su cuerpo su sangre su cuerpo su sangre su presencia su cuerpo su sangre su cuerpo su sangre su presencia su presencia su presencia la vida su presencia su presencia su presencia viva Jesús Eucaristía su presencia su presencia viva empieza a abrir tus labios y empieza a adorar y a glorificar el nombre de Jesús en este momento con tus propias palabras dile al Señor lo que salga de tu corazón las palabras más lindas las palabras más dulces que hayan en tu ser en lo más íntimo de tu ser díselo a Él que está en este lugar el Rey de Reyes el Señor de señores Jesús Eucaristía dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 que los 24 ancianos se postraban delante la presencia del Cordero cada uno con cítaras en sus manos y con copas llenas de perfumes que son las oraciones de los santos en este momento yo te pido que tus oraciones que ese incienso que ese perfume delante del trono del Cordero sea tu oración sea tu alabanza sea tu adoración abre tus labios en este momento y dile al Señor lo más grande lo más lindo eres tú Señor abre tus labios iglesia católica abre tus labios hermano y adora el nombre de Jesús y permite que Él que está presente aquí en este santo sacramento del altar que de esta hostia consagrada que de esta santa custodia salgan rayos salgan ríos de agua viva que laven tu ser que te toquen hasta lo más profundo de tu alma hasta lo más profundo de tu ser permítela al Señor que a través de tus oraciones permítela al Señor que a través de tu alabanza de tu oración sea el saltado su nombre aquí en la tierra y en lo más alto del cielo porque tu oración llega delante del trono del Cordero como perfume agradable delante de su presencia por eso abre tus labios en este momento quiero escuchar tu voz alabando y glorificando el nombre del Cordero quiero escuchar tu voz alabando y glorificando el nombre del Señor mira la alabanza de tu pueblo hermoso Rey tu palabra dice en el Salmo 22 4 que tú habitas en la alabanza de tu pueblo nosotros sabemos que tú estás en este sacramento vivo y real Señor nosotros sabemos Señor que tú estás presente de una manera real en este lugar bendito Dios mira y escucha a tu pueblo que te clama que te ama Señor yo te pido en este momento que tu presencia te hay que sentir en este lugar porque tú eres lo más grande porque tú eres lo más lindo porque tú eres la única ofrenda digna en medio de nosotros bendito Rey por eso te alabo y te bendigo en medio de este pueblo por eso te alabo y te bendigo delante de tu presencia hermoso porque tú eres santo oh rabasía la banda la vasalla yo te adoro Señor yo te adoro Señor en medio de este pueblo Señor y como este humo sube delante de tu presencia así sube nuestras oraciones delante de tu trono porque tú eres lo más grande Señor tú que eres Señor la luz del mundo con tu espíritu santo ilumínanos ilumínanos si andamos en tinieblas en oscuridad si nuestro corazón está frío danos tu espíritu que sea nuestra luz con tu espíritu Señor ilumina nuestra vida sin la luz sin la luz nada se puede ver sin calor el hielo se vuelve el Señor sin el agua todo es seco y desierto sin amor todo pierde su esplendor guíame espíritu de Dios guíame lléname espíritu de Dios lléname guíame espíritu de Dios guíame lléname espíritu de Dios lléname allá en el sendero guía mi camino orienta orienta mi alma por donde quiera que vaya allá en el sendero guía mi camino orienta mi alma por donde quiera que vaya guíame espíritu de Dios guíame lléname lléname Espíritu de Dios lléname guíame espíritu de Dios guíame lléname lléname Espíritu de Dios lléname lléname Díselo al Señor, al Espíritu Santo Sé tú mi luz, dame calor, sé tú mi agua, dame tu amor, sé tú mi luz Sé tú mi luz, dame calor, sé tú mi agua, dame tu amor Sé tu luz, ilumina mi vida, sé tú mi luz Sé tu luz, ilumina mi vida Disipa las tinieblas, disipa la oscuridad que hay sobre nosotros En nosotros, ilumínanos, ven ilumínanos Tú mismo, sé nuestra luz Sé nuestra luz Ilumina mi vida, sé tú mi luz Gloria, 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 gloria Que esa luz que se está encendiendo en este lugar Esa luz brille en tu corazón, levanta tu luz en este momento Hurra, manda la vacía, lees Que esa misma luz rompa las tinieblas que atacan tu vida Que esa misma luz brille en tu corazón en este momento Que sea la luz de Cristo en tu vida Que esa misma luz que no pudieron eclipsar las tinieblas Esa misma luz habita en tu corazón Jesús es la luz del mundo Jesús viene a darte vida Y viene abundancia Por eso cuando tú levantas tu luz Es símbolo de victoria Sobre el mal Sobre la enfermedad Sobre el demonio Porque Cristo es la luz del mundo Permite que esa luz brille en tu corazón Permite que esa luz brille en tu vida Y vas a encontrar Una razón Para vivir Para seguir adelante Con tu luz levantada Con tus ojos cerrados Invítalo de una manera real Dile Señor Esta luz es algo simbólico Porque la verdadera luz está presente En el santísimo sacramento del altar Pero así como esta luz brilla hoy En mis manos Yo te pido Bendito Rey Que esa luz brille En mi corazón En mi vida En mi familia En mi sociedad Porque tú eres la luz del mundo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Tu único hijo y única ofrenda digna en este lugar La luz verdadera Que disipa toda tiniebla En este momento bendito Rey Yo te pido bendito Dios Que con tu luz admirable Rompas toda oscuridad Toda atadura Toda trampa Toda artimaña del enemigo Que se quiera levantar Que se quiera levantar Que se quiera levantar en contra de nosotros Hoy Señor Con tu luz Rompo En mi vida Y en la vida de mi familia Toda atadura Trampa Artimaña Mentira Maldad Que el enemigo infernal Haya levantado en mi vida Y en mi familia Hoy Señor Renuncio A la oscuridad De una vez Y para siempre Y te acojo a ti En mi vida Como luz Verdadera Padre En el nombre de Jesús Tu único Hijo Y única ofrenda digna En medio de nosotros Hoy Padre Me declaro tuyo Hoy Padre Me declaro Comprado Y sellado Con la sangre De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Yo te pido Que esa luz Brille En mi corazón Y en mi vida Amén Amén Y amén Oh alábalo Oh alábalo Urrabanda Alabas Ayale Tú eres mi luz Él es la luz Apláudele a Jesús Luz Apláudele a Jesús Si puedes Si puedes Pero que no Pero que no se apague Tú Y aunque no puedas Aplaudir Que tu corazón Le reconozca Como luz Por eso digamos Jesús Jesús Tú eres mi luz Jesús Tú eres mi luz Jesús Tú eres mi luz Le das sentido A mi vida Aleja las tinieblas Me declaro Hijo de la luz Por el bautismo Soy hijo de la luz Rechazo las tinieblas Y quiero vivir Siempre En ti Luz del mundo Luz de mi vida Luz de Colombia Luz de nuestras familias Luz de mi existir Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Señor Jesús Bendito seas Bendito seas Bendito seas Grande Jesús Grande Jesús Bendito seas Jesús Alabanza 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 Adora el nombre De Jesús Adóralo Alabanza Permite que la luz Brille en tu corazón Corre alabanza Y alabanza Bendito seas Levanta tu luz Y mueve Mueve tu luz En ese momento Mueve tu luz La luz del mundo La luz que alumbra Tu corazón Que disipa las tinieblas Él es el vencedor Él es el único Que puede hacer Que tu vida Sea diferente Por eso Mueve esa luz Y permite Que la luz Se mueva En tu corazón Oh bendito seas Santo Gloria a ti Y santo rey Bendito seas Bendito seas Hay muchas personas Que quizás Están en la oscuridad De la soledad De la tristeza Del rechazo En sus casas Se sienten solos Que no los comprendan Jesús es la luz La luz que llega A tu vida Para que llegue A toda tu casa Déjate iluminar Hoy por el Señor No te resistes Entrégale al Señor Esa tristeza Ese vacío Que hay en tu corazón Ese sentimiento De sentirte Incomprendido Rechazado En tu casa No te valoran Que no te tienen En cuenta Que la luz De Jesús Hoy Y su amor Te hagan ver La vida De una manera Distinta Que puedas ver Con los ojos De Dios Que puedas ver Con claridad Que es lo mejor Para ti Que no camines En oscuridad Porque quien camina En oscuridad No sabe Donde va Se va al abismo Al precipicio Hoy Jesús Luz del mundo Declarándolo en tu vida Va a guiar tus pasos Tu camino Para donde quiera Que vayas Camines con firmeza Y seguridad Él guiará tus pasos Él te llevará A puerto seguro Él te dará Una vida de éxito Y bendición Porque en Él Hay victoria Porque con Él Todo lo podrás Porque con Él Serás vencedor Por eso Decláralos Sin miedo Sin temor Jesús Tú eres mi luz Contigo Señor Soy vencedor Y fuera de mi vida Quedará La tristeza El vacío Les engaño La desilusión Contigo Soy vencedor Porque todo lo puedo En ti Que eres mi luz Jesús de Nazaret Bendito seas Señor Bendito seas Jesús Corté las palmas Arriba por el Señor Coloquémonos en pie Ahora vamos a permitir Que esa luz Viva verdadera Vite en tu vida Vamos a declarar Que todo lo podemos En Cristo Todo lo puedo en Él Cantándole a Él Todo lo puedo 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 En Cristo Vamos a trends Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él Cuando hoy va a ser Proclamo la victoria En Cristo soy más que un salón Vamos iglesia arriba Cuando hoy va a ser Proclamo la victoria En Cristo soy más que un salón Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él Si tú puedes danzar, danza Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él Dejera mi alma, me guardará del mar El enemigo me librará Arriba las banderas Cuando hoy va a ser Proclamo la victoria En Cristo soy más que un salón Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Si quieres apagar tu luz en este momento Porque la luz verdadera es Cristo Jesús Todo lo puedo en Cristo Y empieza a danzar Y a bendecir el nombre de Jesús Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo Él es la luz Oh Santo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él Con las palmas Gloria a Dios Si quieres apagar tu luz En este momento lo puedes hacer Porque la luz que brilla en tu corazón Es la luz de Cristo Jesús Y empieza a permitir que esa luz Se haga vida en tu vida ¡Arriba! Y vamos a declararlo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él ¡Cántalo! Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él ¡Todo lo puedo! Todo lo puedo en Cristo ¡Cómo dice! Todo lo puedo en Él ¡Más fuerte! Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Él ¡Protegerá mi alma! ¡Protegerá mi alma! ¡Me guardará del mal! ¡El enemigo me librará! ¡Llevando hoy banderas! ¡Proclamo la victoria! ¡En Cristo soy más que vencedor! ¡Cantalo! ¡Todo lo puedo! ¡Todo lo puedo en Cristo ¡Todo lo puedo en Él! ¡Todo lo puedo! ¡Todo lo puedo en Cristo! ¡Tanza para Él! ¡Todo lo puedo en Él! ¡Todo lo puedo! ¡Todo lo puedo en Cristo! ¡Todo lo puedo en Él! ¡Todo lo puedo! Gloria al Señor, un aplauso grande a Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor, bendito seas y seguimos en este momento de gloria y de alabanza exaltando al Señor, danzando para Él, proclamando su gloria, su victoria porque en Él somos libres por su sangre, por sus llagas, por su muerte y resurrección y aquí presente Jesús está bendiciendo tu vida, liberándote, haciendo obras grandes en tu vida. Por eso proclamamos que en Él somos libres. Vamos a apagar las velas, vamos a mover banderas, ya es hora de apagar las velitas, apaguemos todas las velitas ya, las velitas para tener las manos sueltas y hacer con las manos soy libre, así soy libre con las manos. Apaguemos las velitas, que todas las velitas queden apagadas en este momento y las manos, vamos a romper cadena con estas canciones. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con el Señor, soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Danza para Cristo. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. Y cambiaré su llor en gozo y los consolaré. Y los aliviaré, y los aliviaré de su dolor. Y los aliviaré, y los aliviaré de su dolor. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción. Celebraremos así su victoria. Levantaremos banderas en el nombre del Señor, porque el Señor dará la victoria. Él nos envía, auxilio de atención. Celebraremos así su victoria. Levantaremos banderas en el nombre del Señor, porque el Señor dará la victoria. Él nos envía, auxilio de atención. Soy convencido de que el Señor dará la victoria. Al pueblo que escogió, contestará, desde su santo templo, dando victoria con poder. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria. Al pueblo que escogió, contestará, desde su santo templo, dando victoria con poder. ¡Arriba! 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 Aleluya, 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 contestará, desde su santo templo, dando victoria con poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 contestará, desde su santo templo, dando victoria con poder. ¡Arriba, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Danza para él! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Y su fidelidad para siempre y su gran amor se partirá por lo que Dios sabe. Gracias al Señor porque su amor es eterno, porque ha entrantecido sobre nosotros su misericordia. Y su fidelidad para siempre y su gran amor se partirá por lo que Dios sabe. En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó. Si el Señor está conmigo, no temeré. En mi angustia yo clame al Señor, Él me escuchó y me liberó. Si el Señor está conmigo, no temeré. Con tu glorioso eres el Señor y tu nombre es digno de alabar. ¡Aquí está el Señor! ¡Arriba! ¡Solo para Él! Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo! Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo Y en la roca me refugiaré Arriba Tú estás todo poder Cantando para Cristo Salta, salta, salta Tú estás todo poder Echado a la mar Que nos perseguía Dinero y caballo Echado a la mar Echado a la mar Que nos perseguía Dinero y caballo Echado a la mar Echado a la mar Los carros del faraón ¡Ey, ey! ¡Esto para el Señor! ¡Oh, santo, gózate, gózate! ¡Esto para el Señor! Mi Padre es Dios Y yo le salto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré ¡Cómo dice! ¡Echo a la mar! ¡Los carros del faraón! ¡Arriba! ¡Ey, ey! Grita, hey, suenan las trompetas, los muros caen, los muros caen Y con ello las cadenas, los muros caen, los muros caen Se derrumban las fortalezas, el Señor las pegó en mis manos, Jérico Grita, hey, suenan las trompetas Vamos danzando para el Señor, danza, danza, arriba, brinca, muévete Danza, danza, hijos de Dios, venida en libertad Cantar el arca, sacerdote del Señor, poned a Dios sobre sus hombros Cantar y desear en la presencia, donde hijos de Dios, venida en libertad Danza, danza, el año de jubileo es Danza, danza, hijos de Dios, venida en libertad Cantar el arca, sacerdote del Señor, poned a Dios sobre sus hombros Cantar y desear en la presencia, donde hijos de Dios, venida en libertad El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí No te canses de alabarlo El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí Cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor Es del Señor Es del Señor Es del Señor Levanta tu bandera y alábalo, 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 alábalo Alábalo, 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 alábalo Levanta tus manos, tu bandera, tu cuerpo, tu alma, tu voz Alábalo, 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 alábalo Bueno, hermanos ¿Están contentos? ¿Quieren continuar? Muy bien Muy bien, siéntense, pero el estómago ya no da más Estamos alimentados, me pasan un micrófono mejor Estamos alimentados del Espíritu Santo Bernardo, me pasa el micrófono, me hace favor Entonces, solamente quiero decirles una cosita Que no nos demoremos en el almuerzo porque esta tarde hay un espectáculo de Dios Dios nos tiene otras sorpresas Toda la mañana ha sido sorpresa Toda la mañana ¿Si me escuchan? ¿Me colocan mejor el sonido? ¿Que no me escucho? Bien, ¿Ahora si me están escuchando atrás? Muy bien Entonces, los que quieran a la hora del almuerzo Conseguir el libro de hoy Para que lo lleven a su casa El libro de hoy Tenemos el paquete La librería Encontramos